El presentador de Real Time, Bill Mayer, expresó una creciente preocupación en su último programa sobre las elecciones de 2024. Aunque previamente había dicho que Kamala Harris ganaría, advirtió que los demócratas no deberían depender de una sorpresa de octubre para evitar otro mandato de Trump. Mayer argumentó que el superpoder de Trump es su constancia en ser controversial, lo que lo hace inmune a eventos sorpresivos que podrían perjudicar a otros candidatos. Mayer profundizó en el reto que enfrenta Kamala Harris destacando que su vulnerabilidad reside en no haber definido claramente su propia identidad política para los votantes indecisos. En una reciente entrevista, Harris respondió a los ataques sobre su gestión diciendo que Trump es peor. Sin embargo, Mayer subrayó que los votantes buscan algo más que comparaciones con Trump. Quieren razones para votar por Harris. El presentador también señaló que la base de apoyo de Trump incluye tanto a sus fervientes seguidores como a aquellos que lo ven como una mejor opción frente a lo que perciben como la locura de la extrema izquierda. Mayer destacó que Harris podría estar en una situación difícil si no logra distanciarse de las propuestas más radicales, como el apoyo que alguna vez expresó para operaciones de cambio de sexo financiadas por el gobierno para inmigrantes en prisión. Mayer mencionó una reciente aparición de Harris en The Butte, donde afirmó que no cambiaría nada de la administración Biden. Calificó esta respuesta como no buena, sugiriendo que sería más efectivo que Harris reconociera errores y ofreciera soluciones. Mayer recomendó que Harris se enfocará en cuestiones claves como la seguridad fronteriza para mostrar un liderazgo más claro y decidido. El presentador hizo un llamado directo a Harris, instándola a ganar las elecciones, no solo por el bien del país, sino también por su propia credibilidad como analista, con un toque de humor. Mayer recordó que había predicho su victoria y si no se concreta, podría verse mal frente a sus seguidores. Aún así, su tono refleja la seriedad del desafío político que enfrenta Harris. Finalmente, Mayer cerró el programa con una predicción importante, declarando que creía que la carrera política de Trump había llegado a su fin. Su afirmación generó vítores en la audiencia, dejando un aire de esperanza sobre sus seguidores, aunque persiste la incertidumbre sobre el futuro de las elecciones.